Desde simples formas cóncavas en la naturaleza, hasta piezas de plata muy sofisticadas, la cuchara ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. Bienvenido y bienvenida a La Historia a Través de los Objetos. Mi nombre es Alberto Alcántara y hoy vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la cuchara. La cuchara se ha utilizado casi desde el inicio de la especie humana. Incluso quizás hasta los primates se apoyan de formas naturales que proveen la funcionalidad que una cuchara puede otorgar. Las evidencias arqueológicas indican que desde el Neolítico, hace 4 millones de años, se han empleado formas naturales que apoyen en la tarea de llevar alimentos a la boca. Los egipcios empleaban objetos similares a los que calificaríamos como una cuchara e incluso ya presentaban un mango. Eran hechas de marfil, pedernal o madera y eso fue hace unos 3.000 años. Mientras que en China, durante la dinastía Shang, aproximadamente en el año 1766 a.C., empleaban utensilios parecidos a las cucharas pero elaboradas de hueso. Los griegos y los romanos realizaban utensilios que tendrían la función de una cuchara, pero a diferencia de los materiales anteriores, ellos las hicieron con bronce y plata, siendo común esta clase de utensilios hasta la Edad Media Europea. La primera evidencia de la palabra cuchara quizá está en un documento en Inglaterra fechado en 1259, donde se encontró como un elemento del itinerario del guardarropa del rey Eduardo I. Las cucharas no eran simplemente usadas para comer, también se utilizaban en ceremonias para adornar y demostrar riqueza. Por ejemplo, la coronación de cada rey británico fue precedida por un ritual donde el nuevo monarca sería ungido por una cuchara ceremonial. A partir del siglo XV se acostumbró a dar una cuchara de apóstol como regalo de bautizo. Esta práctica prevaleció en casi todas las clases sociales de la religión católica. Solo variaba el material con el que se realizaban, plata o oro para las clases altas y cobre o latón para las clases bajas, mientras que la cuchara cotidiana para comer para la población europea casi siempre tendía a ser de madera. Por otro lado, a pesar de que ya en China hay registro de cucharas principalmente ceremoniales, como lo había dicho, su uso para la comida fue interrumpido por otro invento. Los chinos ya comían con palillos, mientras los europeos aún comían con las manos. Aunque la cuchara, que se fue reinventando en Europa, llegó a Asia, las culturas asiáticas no abandonaron el uso principal de los palillos, los cuales tienen diversas variantes y se utilizan hasta la actualidad. En América también hay una historia para los utensilios de comida, y la cuchara no se queda atrás. Hay evidencias arqueológicas de utensilios de cerámica utilizados en el México prehispánico que tenían más o menos la función de una cuchara, y es que en realidad no eran cucharas, sino que eran unos cuencos que en ocasiones presentaban un mango ahuecado por donde los alimentos líquidos se podían tomar o sorber. Fue hasta el siglo XVIII que la cuchara recibió el aspecto que hoy todos conocemos. El auge de los procesos industriales a partir del siglo XIX con la revolución industrial abrió paso a la creación y venta de cucharas y demás utensilios en masa y más variados, que permitieron la entrada de cucharas de acero a más parte de la población. ¿Y tú ya sabías las formas tan variadas que hay de cucharas y de culturas y cómo se representan? Si tienes algún comentario, si tienes otra idea de cómo se representan las cucharas o algún otro dato, déjalo acá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún otro video de la serie de La Historia a través de los objetos.